Música Eso creo que tiene que ver con lo que es uno como persona, lo que tiene que ver con tu propio crecimiento como ser humano, como profesional y todo lo que haces en tu vida está relacionado con lo que uno haga, ya sea que seas enfermera o en este caso artista. No es una cosa que yo esté midiendo ni tengo planificada tampoco, es una cosa que va saliendo de acuerdo al contacto con los demás. En el caso mío, creo que ahorita es muy importante mi relación con mis compañeros de grupo. Algunas personas dicen que en algunos casos nos estamos copiando uno del otro. Yo no digo, no creo que sea eso, yo creo que es muy rico lo que ha estado sucediendo porque nos estamos formando de la experiencia del uno y del otro. Cada uno de nosotros, por lo menos para mí, es un maestro que yo respeto mucho y que veo con cuidado porque me está diciendo cosas que estoy aprendiendo, que estoy reflexionando y que están enriqueciendo mi obra artística. Y la calle, la vida, tú y cualquier otro también son un maestro potencial para lo que uno quiere, para su lenguaje. Nosotros lo que pretendemos como grupo es abrirnos camino y dejar las piedritas en el camino para los otros que vienen, que no necesariamente están detrás. Estamos todos juntos, pero tal vez nosotros hemos reunido la intención de orientar ese camino para tener éxito, proyectarnos, que la gente sepa quiénes somos, conozca nuestro trabajo. Y por supuesto, una cosa muy importante allí ha sido el humor. También nació en un sitio como este, que es un sitio donde uno viene a conversar, a arreglar el mundo con una cerveza. Y eso lo hicimos muchísimas veces, ya no lo hacemos tanto, pero todos los artistas lo han hecho. Nosotros no somos el único grupo que ha existido. Esperamos hacer aportes como los que hicieron otros, que han sido muy importantes, como los surrealistas, los cuatro gatos, en fin. Y que surgieron en un bar, en un café. Nosotros no surgimos aquí en la Bohemia, pero hemos tenido un espacio importante. Y la Bohemia también es parte de nuestra historia en este momento. Una manera irónica de enfrentar a los demás, que son una rosca. Son una rosca porque conocen los medios, tienen acceso a los espacios expositivos, están bien relacionados con los galeristas, con los jurados en los salones. Conocen bien cuál es toda esa dinámica a la que nosotros todavía nos cuesta llegar, pero que conocemos perfectamente. Y que creo que realmente no nos interesa así. Yo creo que el éxito nuestro ha sido precisamente no tomarnos en serio eso. La rosca es precisamente para romper con esas roscas. Nosotros queremos darle espacio a otros artistas, a otros jóvenes, a los que les cuesta mucho mostrar su trabajo, darse a conocer la parte seria que sí la tiene la rosca. Promueve otras acciones, hemos hecho encuentros con artistas, con artistas consagrados que también han pasado por esto y que ya en su mayoría de edad pueden compartir sus experiencias sin ningún temor. También queremos promover a otros artistas, organizando para ellos exposiciones, haciendo por ellos todo lo que nosotros hemos hecho por nosotros mismos. El futuro es muy difícil, en este momento no tengo aquí mis instrumentos para verlo, pero la gente dice que estamos destinados a separarnos como grupo, porque analizando la historia todos terminan así, consagrados, en los libros de historia del arte, en las grandes galerías, en los museos. Seguramente que ese también es nuestro destino, ser grandes y estar allí, pero estoy segura de que si pasan 10, 20 años y eso ocurre todo, nosotros vamos a recordar con nostalgia el día en que estuvimos aquí, juntando lo que teníamos en los bolsillos para tomarnos una cerveza, sin tarjetas de crédito, sin avionetas, en fin. Y ese es, creo que el futuro. Si no, pues, y si la cosa lo permite, si nosotros mismos no nos permitimos, pues vamos a estar juntos hasta el final de nuestros días. El arte en nuestros días es una cosa tan importante como la política, porque es, o como cualquier otro aspecto de la vida, porque es un mecanismo de conexión con muchos espacios, con muchos ámbitos, entre el colectivo y todo lo que tiene que ver con la dinámica social. Es prestigio, representa cultura, representa estatus, representa poder. Quien puede comprar una obra de arte es una persona que tiene una dignidad diferente a la que no lo puede hacer, porque tú no puedes meter una obra de arte en tu nevera, no te alimenta el cuerpo, te alimenta el espíritu, si es que lo tienes. A veces no, pero tienes el dinero para comprarlo, llevarlo a tu casa, colgarlo allí y decirle al resto de la humanidad que tú puedes hacer eso. Pero el arte también tiene otra función en la vida del ser humano, en la sociedad. El arte es sanador, es algo que permite a las personas, digamos, dejar de ver la vida con tantos problemas y disfrutar de cosas que son intangibles, porque cuando te detienes frente a una obra y ves el color, la mancha, y disfrutas de ese espacio que, como yo decía antes, es puro cuento, estás permitiéndote también ser más humano, humanizarte. Te estás dando tiempo para crecer como persona, para también ser menos violento, menos, más sincero y ver al resto de la humanidad así también. En este caso, bueno, yo defiendo las artes visuales porque son mi área, pues mi medio de comunicación. Pero es lo mismo que le puede ocurrir a cualquier persona que oye una excelente pieza musical, que vea dos bailarines moverse, que vea una obra de teatro, que lee una poesía o tiene en sus manos un buen libro, una buena novela. El colectivo al cual nosotros pertenecemos, La Rosca, tiene como fin ciertos elementos muy importantes. Nos interesa mucho nuestro entorno, nuestro espacio, la comunidad, la ejecución de lo que producimos y de que todos los que se puedan acercar a nosotros y sobre todo que nos acerquemos a toda la gente que podamos darle parte de lo que hacemos, de aprender de ellos, tener experiencia y llevar la experiencia a otra gente por medio de las artes plásticas para sensibilizar nuestro espacio, nuestro modo de vida. Ya después de estar en esto, cambian muchas cosas que se hacen muy armoniosas con la forma de estar presentes. Hace un año tuvimos una experiencia muy hermosa en Huracas. Compartimos con la comunidad a los chamos de las escuelas, que son los mismos de las comunidades alrededor del pueblo y tuvimos un taller de creatividad para estimular la parte plástica, creativa, visual de los chamos y dejar algo en la comunidad, un aporte. Eso consideramos todos que es una semilla que podemos sembrar para un futuro artista o una persona mucho más sensible en este mundo en el tiempo que recorremos.